Haz esto para empezar a boxear. Puedes empezar en tu casa o donde quieras antes de inscribirte al gimnasio. Flexiona las rodillas y balanceate adelante y atrás. Eso va a hacer que aprendas a controlar el peso de tu cuerpo y que vayas aprendiendo a moverte de tu posición de ataque a tu posición de defensa. También tu sentido de alerta va a ponerse en marcha. Y si estás abriendo los ojos demasiado, ahorita que ya estás haciendo este ejercicio, quiere decir que lo estás haciendo con la intensidad correcta, pero trata de mejorar ese gesto. Transmite mejor con la mirada que estás enfocado y relajado al boxear y no alarmado. Hay tres tipos de guardias, con las manos abajo, la media y la alta, que es la que vamos a usar. Y para eso vamos a poner las manos a la altura de la barbilla y moviéndolas también a la altura de los ojos. Ya después vamos a ir viendo cuándo van arriba y cuándo a la barbilla, pero mientras, memoriza que sólo hay esas dos posiciones de las manos cuando levantas la guardia y entrénalo así. Pega los codos al cuerpo. Eso es muy importante. También tienes que saber que puedes desviar golpes con sólo estirar las manos o cachando los golpes, pero es mejor traerlas pegadas al cuerpo. Porque es mejor aprender a sacarte los golpes de otra manera, no siempre estirando las manos, sino aprender a recibirlos para que no te engañen de esta u otras maneras. Empieza a mover la cintura hacia adelante y hacia atrás y sigue balanceándote. Ahora regresa al inicio y haz lo mismo, pero centra tu atención en recargar el peso en la pierna de adelante y en la de atrás. Baja la barbilla apuntando al pecho. Abre el pie de atrás para reducir el área donde te pueden pegar en el estómago y el pecho, pero también para recargar mejor tu peso al piso y puedas entrar y salir mejor. Aprende a dar el paso atrás y también el paso adelante. Ahora es tiempo de ir hacia adelante. Siempre hay que dar pasos cortos recargando el peso en la pierna de adelante. Y cuando vayas hacia atrás, mantente bien parado recargando tu peso en la pierna de atrás y arrastrando el pie de adelante. Haz pasos cortos para tener una mejor reacción ante cualquier movimiento, con mucha velocidad y que no te agarren con un golpe a mitad del camino. Siempre flexionando las rodillas, buscando el mejor centro de gravedad y la mayor movilidad. Da pasos alrededor. Primero hazlo de la forma natural, hacia afuera de tu guardia. Esto te permite tener siempre una salida rápida hacia algunos de los lados, pero también estar lo más lejos posible de la mano de poder de tu oponente. Entra en a tus salidas, rebotando hacia afuera y adentro. O caminando. Aprenda a cambiar la orientación. Haz este pivoteo. También empieza a rebotar en puntas, hacia adelante y hacia atrás. De todo esto no hagas muchas repeticiones, solo tienes que memorizar que esos movimientos existen en el box y que poco a poco los irás mejorando y eso te ayudará con el paso de las semanas a tener un mejor boxeo. Recuerda que se entrena por rounds de 3 minutos y 1 minuto de descanso. Enseñale a tu cuerpo a memorizar esos tiempos de entrenamiento y descanso. Ahora vamos con los primeros golpes. Este es el jab o el 1. El golpe en este primer nivel debe apuntar a la barbilla o la nariz de tu oponente. Una vez que lo lanzas, imagina si así como lo estás haciendo, podrías usar un martillo con el objetivo de darle a un clavo. Quizá tengas que aumentar la velocidad y la potencia y tener más control de la distancia y no flotar tu mano, es decir que no vaya tan suave el golpe, sino apuntar a un objetivo y pegar igual que si lo hicieras usando un martillo, con el objetivo de meter el clavo. Pega como si tu mano fuera un martillo. Hace dos videos les explicaba la única técnica de pegada que existe. Chéquenlo en este video de los principios básicos. Ahora, sigue recargando la potencia de tu golpe en la pierna de adelante. Date cuenta que puedes usar este jab largo de tres maneras. Bueno, cuatro formas. Aquí están las tres primeras juntas. Chéquense las diferencias. La primera es con velocidad y potencia, usando solo la potencia que logres alcanzar sacando la mano hacia adelante, siempre recargando el peso del golpe en la pierna de adelante. En la segunda, la potencia viene desde las piernas. Es la misma técnica que la primera, pero aquí intentas aumentar la potencia impulsándote desde abajo. La tercera es cuando, además de todo lo anterior, dejas ir el movimiento de la cintura todo lo lateral que te sea posible y además giras los hombros para no solo alargar el alcance, sino darle más potencia a ese jab. El secreto de la potencia es en el giro de los hombros. Aquí puedes llegar al máximo de su ejecución, dando un paso hacia adelante para recortar la distancia y lograr el mayor impulso y pegar con la mayor potencia. Recuerda, el secreto de la máxima potencia en el jab está en el giro de los hombros. Si lo haces así, lo dominas, vas a ver cómo ese jab siempre va a llevar la pegada suficiente para lastimar. Y el cuarto, que solo es un gesto técnico para tomar la distancia o a manera de finta. Para mantener a tu rival a la distancia, no dejarlo hacer su pelea y que no pueda entrar a la distancia corta. Intenta también en esta etapa de pulir la técnica, pegar en movimiento, hacia afuera y hacia adentro. Algunos boxeadores no les funciona pegar caminando o la defensa de su boxeo no es tan sólida, porque les pueden entrar golpes o su oponente es muy rápido. Así que lo que hacen es salir rápido, alejarse del oponente y regresar a la posición de pelea o el parado de combate. En los primeros entrenamientos deberás hacer el jab, este que estamos viendo, pero también el cross, el gancho, el upper y el gancho abajo. Esos los vamos a ver en los siguientes videos. Lo que sigue en tu entrenamiento es hacer ejercicios de balance, fuerza, mucha fuerza y de reflejos. Y vamos a empezar a golpear también, no el costal porque aún no estás para ello y te puedes lesionar. Pero traten de conseguir estos aparatos, son los ideales para desarrollar tu boxeo desde que comienzas. La reflex ball, las paletas y la pera de reflejos los vamos a ver en los siguientes videos. Si por ahora no cuentas con ellos, no hay problema, hay mucho que aprender, continúa toda la semana puliendo tu técnica haciendo sombra. Es decir, lanzando tus golpes al aire como lo estamos haciendo en este video. Al mismo tiempo que adaptas tu cuerpo a este deporte con los ejercicios de fuerza. ¿Te gustaría ver más a detalle lo que aquí vimos en este resumen? Pues por favor, chécate los videos de mi canal, suscríbete para recibir las notificaciones de los próximos videos que ya están casi listos. Deja tus comentarios para saber qué quieres ver de estos principios básicos. Esto es Boxear, nos vemos luego y gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.